La aplicación de transporte público colectivo MOVE, desarrollada por Sonar Telematics en alianza con las empresas de transporte público colectivo y la Secretaría de Movilidad de Envigado, ahora se encuentra también disponible para iOS y trae actualizaciones en las alertas, sobre los eventos en las rutas, cambios en los recorridos y otras situaciones que pueden afectar el tiempo de espera o de viaje de los usuarios. Recuerda que MOVE es la aplicación móvil que brinda información en tiempo real sobre las rutas de buses en el municipio de Envigado y le permite a la ciudadanía planear sus desplazamientos, elegir la mejor ruta, monitorear la ubicación de los buses, salir a la hora adecuada y evitar la espera en los paraderos. Desde la Secretaría de Movilidad de Envigado seguimos trabajando con nuestra aplicación MOVE. Hoy más que nunca le pedimos a los ciudadanos, por favor, descárgala para que sientas el transporte público más cerca de ti. Recuerda que ya no es solamente para Android sino también para iPhone. Con esto buscamos acercarlo más a la comunidad y que preste mayores beneficios a todos los habitantes de nuestro territorio. Gracias a la planificación precisa del viaje y al seguimiento en tiempo real, los usuarios ahora tienen una forma más fácil y segura de realizar sus viajes, lo que se ve reflejado en el ahorro de tiempo y dinero, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Juntos sumamos por Envigado.